Hola a todos y a todos, bienvenidos a mi canal, como ustedes saben soy Daniel Verdín y en este caso hoy vamos de horóscopo, así que vamos con el signo Géminis así que Géminis aquí te mando toda mi energía, toda mi oración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y vamos a ver como están alineados esos planetas, vamos a ver como está proyectada esa energía para ello vamos a decir como siempre el tarot y la evidencia en el amor vamos a hacer una lectura en profundidad y una evidencia pasaremos al poder de los arcángeles a ver esa economía, la parte financiera cómo se va a mover, qué nos aconsejan, cómo van a seguir esos proyectos y por último el adiós al oráculo para dar ese mensaje directo a ese signo Géminis y por último el pendro para el sí o el no, para las personas que quieran hacer esa pregunta a esa pregunta que les pueda estar afectando, bloqueando de cierta manera así que vamos a intentar enfocarlo de la mejor forma y vamos a intentar conectar de la mejor conexión y de la mejor vibración bueno cualquier duda ahí están los teléfonos, tanto whatsapp, el teléfono fijo que quiera una consulta conmigo en privado, tanto nacional como internacional y recordarles siempre, que es muy importante para el canal que se suscriba que le den a like, que lo comparta, que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones y escribirle a los vídeos para esos sorteos de lectura y evidencia que hacemos toda la semana bueno vamos ahora directamente, vamos a enfocarnos en el amor y vamos con el signo Géminis, a ver qué nos marca el amor a ver qué podemos ver, cómo se va a comportar en estos días, en esta semana y ver qué vibración podemos ver a partir de ahora por lo cual es muy importante que conectemos y que estemos en la verdadera vibración bueno aquí tienen que tener vamos a ver varias cosas primero los resultados van a ser lo que ustedes van a vivir va a ser algo nuevo, algo novedoso, algo de inicio porque aquí nos marca, claramente nos marca el mago marcamos oro pero también tenemos como que va a haber picos de alto y bajo van a haber momentos un poco que les va a crear como una inseguridad un miedo, un temor porque ustedes mismos han vivido situaciones que ya hay antecedentes o hay cosas que por mucho que haga ya van a estar con ese temor, con ese miedo les pido por favor que no estén tan miedosos o con ese temor porque eso les puede afectar o bloquear yo lo que sí puedo apreciar, lo que sí puedo sentir que vienen cambios realmente muy fuertes y muy importantes esto es algo que van a vivir en situación presente que va a ser positivo porque si veo es como que algo lo que va a acontecer aquí les puedo garantizar primero que va a ser para bien va a haber mucho amor y mucha pasión porque siento que va a haber más pasión que otra cosa en este momento, en esta situación el amor está por supuesto el sentimiento está muy marcado y veo algo muy en profundidad deben evitar ciertas amistades o ciertas terceras personas que están influyendo de manera negativa en la relación aquí se ve como que están queriendo traicionar o llevar un poco la relación al traste debemos cuidarnos cuidar como digo yo ese templo de esas personas negativas o que nos puedan crear una situación difícil porque aquí se ve por momentos que hay aquí hay unos cambios y unas situaciones que no son del todo tan buenas que no son del todo tan positivas por lo que yo puedo apreciar y por lo que puedo ver en estos momentos por lo cual lo que sí considero lo que sí sé que va a pasar y si va a surgir yo veo primero esos grandes cambios esos grandes logros que van a surgir a partir de ahora y todo esto va a crear una gran apertura y una gran situación esta situación va a llevar a un punto realmente muy importante y muy efectivo para ustedes por lo cual lo que quiero decir aquí que en esta semana se van a abrir nuevos caminos nuevos compromisos por parte de esta persona que deben estar muy atentos y atentas porque de aquí se van a definir cosas que es lo que va a hacer que haya mayor o menor continuidad en presente y futuro yo sí veo un gran compromiso yo sí veo que esta relación tiene que ir hacia adelante y sé que los cambios que vienen van a ser realmente muy importantes por lo cual deben seguir deben continuar deben adecuarse al camino que llevan pero no pueden estar en ningún momento temerosos, con miedo o con indecisiones porque eso hace que las cosas no vayan del todo bien esto es un poco lo que puedo sentir o ver en estos momentos pero sí sé que va a haber una gran apertura va a haber un gran cambio donde todo vuelve a ese punto de partida por lo cual los sentimientos están muy enlazados muy unidos veo grandes compromisos con lo que ustedes me están preguntando por lo cual siento que las cosas van a ir de una manera muy sostenible muy estable y de muy buena forma esto es algo que quiero que consideren y que sepan en el punto de partida cómo están las situaciones y lo que va a suceder a partir de ahora pero los cambios que yo veo son grandes logros grandes situaciones que al final a ustedes les va a dar una gran estabilidad y un gran propósito y eso es lo que quiero que consideren y sepan en el punto de partida cómo están ahora mismo las cosas así que felicidades para ese signo Géminis porque el amor y la pasión está garantizada en estos próximos días que va a haber más pasión de las cuentas sí pero esto no significa que no haya amor por la duda que les pueda dar porque sé que hay unos miedos por cosas que han vivido y esas inseguridades las han ido viviendo últimamente por lo cual tienen que estar tranquilos que yo sé que lo que va a venir va a ser para bien y todo eso a usted le va a dar esa garantía de estabilidad muy importante a nivel general bueno vamos ahora vamos cualquier duda de todas formas ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado tanto el whatsapp como el teléfono fino vamos con el tema laboral económico vamos con el poder de los arcángeles y a ver qué nos aconsejan cómo va a estar la economía qué se va a producir cómo se va a conectar todo a partir de ahora y qué les puedo adelantar en estos momentos vamos a coger tres cartas recordar que después tenemos ese péndulo al sí al no a esa pregunta que les pueda estar marcando en estos momentos y vamos con la primera nos sale la suma sacerdotisa arcángel aniel poderosas percepciones psíquicas reflexión y meditación que proporciona una información valiosa estar en paz vale la suma sacerdotisa o sea que deben estar en paz van a tener una información valiosa a nivel económico a nivel de su proyecto a nivel de ese proyecto o de ese contrato vale o sea que esta semana va a ser decisiva en todo lo que va a acontecer ahora nos sale 10 de Gabriel y aquí nos dice 10 de Gabriel pide a tu sangre que aparezcan personas que aligieren tu carga gente que te ayude demasiado trabajo y esfuerzo para conservar con placer a los demás o sea 10 de Gabriel pídele a tus seres para que te ayuden para que venga gente que te pueda ayudar que te quite esa carga vale para que tú puedas mejorar y para que haya un cambio importante o sea que aquí se ve como que vas a tener apoyo y ayuda y esto es muy importante y aquí nos sale Rey Dariel próspero estable brillante y poderoso tus planes van de maravilla éxito profesional y financiero emplea los recursos con sensatez tus planes van de maravilla emplea los recursos de forma eficaz vale o sea que nos habla éxito profesional y financiero o sea que no sólo a nivel de firma de crédito o de o de incluso de arreglo económico con los bancos sino que también te va a ir a nivel económico te va a ir bien vale va a ir un poco a la par y esto es fundamental y esto son lo que yo veo para el signo Gémini de esta semana así que felicidades también y yo siento que todo va a ir muy alineado y esto es lo que nos marca y es lo que nos marca para el tema laboral económico para ese signo Gémini pasamos ahora a la diosa al oráculo a ver qué mensaje nos trae vamos a marcarlo bien vamos a intentar conectar de la mejor forma nos sale la diosa las mi brillante futuro deja de preocuparte que todo irá muy bien esto es para el signo Gémini vamos al peño al cielo vamos a ver qué nos dice qué conexión vamos a tener vamos a la pregunta con el signo Gémini y aquí nos marca directamente un sign esta es la energía que yo puedo percibir y que puedo ver totalmente a nivel general nos hablan de un sign un poco para que tenga la vibración correcta de lo que va lo que va a acontecer y lo que va a pasar ahora mismo así que hablamos de un signo Gémini para ese signo Gémini así que yo les pido por favor cualquier duda cualquier cosa recordarles si no están de acuerdo con la información déjenlo correr al universo es algo generalizado cualquier ayuda que necesiten lo que quieran ahí están los teléfonos tanto el whatsapp que quieren una cita o el teléfono Gémini para conceptar cita conmigo en privado y nada más yo les pido el like suscríbanse al canal denle a la campanita escriban debajo los vídeos espero y deseo que todo les haga maravillosamente bien yo sé que va a ser así y de aquí al signo Gémini les mando toda la energía toda la vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo